A pesar de los intentos de la extrema derecha y de grupúsculos afines a Vox, de intentar acaparar el grueso de las movilizaciones y las demandas de las protestas del campo, son muchos los agricultores los que están señalando con nombres y apellidos a los verdaderos culpables del problema. Uno de estos ejemplos se ha vivido en las concentraciones convocadas en diversos lugares del País Vasco y Andalucía, donde los agricultores han llevado sus protestas delante de la misma cadena mercadona, a la que acusan como al resto de grandes superficies e intermediarios, de ser los que realmente están ahogando al campo. Unas acusaciones, que evidentemente no se escucharán en las reivindicaciones de la extrema derecha, ni se oirán nunca de boca del Partido Popular ni de Vox. Tú eres productor, ¿no? ¿Qué produces? Somos productores de cereal. De cereal. ¿Qué os dan por vuestro producto a vosotros? Pues a ver, pues ahora mismo la tonelada nos la están pagando al mismo precio que hace 30 años, cuando a nosotros, por ejemplo, ahora nos cuesta producirlo un 80, un 100% más que antiguamente, que hace 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Que no llegamos, es que no llegamos, los costos de producción se nos están, se nos acumula tanto que al final tenemos que poner dinero en nuestro bolsillo para poder, para poder sufragar lo que nosotros hacemos. Y el dinero, los beneficios, al final, vuestro producto al llegar al cliente, ¿vale mucho más? Está mucho más alto, porque por ejemplo vas a comprar una barra de pan que te están pidiendo 60 céntimos, 70, 80 céntimos, y tú estás vendiendo un kilo de trigo, por ejemplo, a 0,19, 0,20, 0,21, depende cómo nos marquen las lonjas, al precio que ellos quieran. Entonces, lo que no entendemos es cómo puede valer una barra de medio kilo ese dinero, y con luego un kilo de trigo te paguen un 75% menos, no lo podemos entender. ¿Quién se está llevando ese dinero? Ellos. Ellos. Mientras que nosotros se nos vacían los bolsillos. ¿Estáis aquí por eso, entiendo? Estamos aquí por eso, porque son una de las mayores cadenas que más nos perjudican a los productores. Y por culpa de ellos estamos demostrando. Que tienen razón, que hemos subido una burrada a los precios. Si tienen razón, y claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que además de esto, porque hay que subir, es que hay que hacer sostenible para toda la cadena de montaje. Si nosotros no hubiéramos subido los precios, el desastre que hubiéramos generado en la cadena de producción hubiera sido impresionante. ¿Quién se está llevando a la cadena de montaje?